Lo que le quiero presentar hoy está basado en varias investigaciones que hemos hecho en Boston College y con otros colegas desde el año 206-207. Y si se ponen o si tienen en la memoria los años 206-207, eso fue cuando empezó Facebook. Pero empezó Facebook solamente en un área de los Estados Unidos entre, al principio, dos o tres universidades. En ese momento yo estaba sentada en mi oficina y me entró un estudiante y me dice, profesora, ¿usted sabe algo de esta cosa de Facebook? Y como nunca me gusta ponerme en la posición de no saber en frente del estudiante, dije, sí, cómo no, yo sé mucho de Facebook. Pero verdaderamente fue que ese fue el principio de, para mí, investigar esta cosa de las redes sociales más el punto de vista de alguien que... Muchísimas gracias. Para qué es importante saber todo sobre las culturas estudiantiles y más el comportamiento. Ayer hablamos un poquitico sobre el desarrollo estudiantil y las teorías. Y lo que van a ver hoy, están, todas estas investigaciones están basadas en esas teorías. Y también teorías de el acceso de la capital social de Bordeaux y de Putnam. Y, oh, no, ok. Pero lo que les voy a decir antes de nada es que en este momento, vemos que las investigaciones sobre las redes sociales, hay muchas, pero casi nunca de ellas se concentran en el desarrollo estudiantil. Algunas de ellas se concentran en lo cognitivo, vamos a decir. Y muy pocas en el poder que tienen estas redes sociales para la enseñanza. Así que lo que les voy a presentar hoy es lo que es un tíntesis, ¿ok? Y también, ups, les quiero presentar un poquitico sobre lo que sabemos de las actitudes o lo que tengo aquí, cómo es que los profesores usan o, mejor dicho, no usan las redes sociales. Así que los cambios tecnológicos y las generaciones de los estudiantes. Lo más importante aquí de todo esto es que es una tecnología, como la tecnología de la pizarra, ¿no? Que cambia y cambia con un rapidez que nadie lo puede entender. Y menos yo. Pero, para estas generaciones estudiantiles, lo que sí sabemos es que la movilidad es lo más importante, el cambio más importante. Y la movilidad, hasta ahora, es lo que le da el acceso al estudiante y lo que los deja transmitir todo lo que desea. Información, contenido, establecer relaciones. Pero han cambiado esas interacciones y han cambiado el ambiente del campus totalmente. En el año 206, cuando le dije a la estudiante que sí, yo sé todo de Facebook, lo que yo pensé es que, bueno, es una tecnología y en ese momento solamente los estudiantes lo estaban usando en dos o tres universidades y en sus laptops, en sus, aquí se dice computadora o ordenadora o, ok, one of those. Y como investigación, el propuesto fue que, bueno, algo como Facebook, lo que está, esta cosa de redes sociales es otro ambiente. Y lo que encontré después de dos años de investigación es que para estas generaciones de estudiantes no son dos ambientes separados, ni son dos ambientes. Para las generaciones que no son nativas, Ustedes saben quién son, ok. Nosotros vemos, son dos plataformas, la vida real y la vida virtual. Ya no existe para los estudiantes. Así que vamos a ver. Bueno, la comunicación para ellos solamente es comunicación o en texto e imagen. Lo importante aquí es que estas dos formas de comunicación, que son muy antiguas, vamos a decir, ¿no? Ok, Da Vinci, ¿se acuerdan de Da Vinci? Ok, alright. Pero ahora, cambia un poco. Porque, ¿cuánto le duró terminar el techo de la capella? Bueno, aquí en dos segundos te mando un selfie. ¿Verdad? O la foto de Andrés aquí, o tomando un poquitico ayer, lo vi. Pero también el texto y la comunicación y también el lenguaje, vamos a decir, que usan los estudiantes. Y el modo de usarlo. Y ahora lo que vemos también es la combinación de los dos. Y también lo que vemos es la interacción entre las aplicaciones. Así que, lo que puedo hacer ahora, como estudiante, es usar las dos cosas, texto e imagen, y a la misma vez, comunicar en dos o tres aplicaciones. Han multiplicado la comunicación en una manera fantástica. O, bueno, vamos a ver. Pero esto es lo que sabemos de las investigaciones nuestras. Sabemos que el valor de las tecnologías particulares, vamos a decir algo como entre Facebook o Twitter, WhatsApp, GroupMe, Instagram, etc. Para los estudiantes, están determinados por principalmente tres cosas, tres factores. La movilidad, me la puedo llevar. Por ejemplo, yo hice una investigación sobre el uso de los iPads y los teléfonos inteligentes, smartphones. ¿Se dice así? Ok. Y yo pensé, bueno, el iPad, hasta el iPad mini le pueden dar más, ¿no? Usan los iPad minis en sus casas para ver videos, películas. Y el resto de su vida usan el teléfono. Porque ya, no, los teléfonos son poderosos, ¿no? También es importante esta cosa de fricción. ¿Saben lo que es fricción en la tecnología? La fricción es la manera en que puedo ir de una comunicación a la otra. Y si me da mucho trabajo. O cuánto trabajo tengo que hacer para ir de esta a esta o para combinar. Así que, rapidez, facilidad en este momento. Y la tercera parte aquí, para cumplir ahora mismito, inmediatamente. Son generaciones que, y me pasa a mí, comunicar con, comunicar, los hijos míos nunca me llamaban por teléfono. Nunca. Ahora me mandan un text. Pero solamente porque quieren algo. Y piden algo. Y eso es importante porque vamos a ver luego que la autoridad, ¿verdad? O el rol de la figura autorotiva, autorotiva, es importante aquí. Me piden algo. Es formal, ¿no? Lo malo de ese cuento es que una vez me lo pidieron dentro de la misma casa. Estaban en su dormitorio, estaban en la cocina. Querían saber si podían salir con los amigos. Pero, ¿dónde estás tú? Pero es inmediato porque tienen que satisfechar y cumplir en ese minuto. Porque los amigos quieren saber si puede salir. Y así tenemos con los estudiantes en las universidades. Así que, vamos a ver si pueden ver esto. Y yo se los voy a ayudar un poquitico. Así que, la movilidad aumenta el uso de la comunicación. Y si ven aquí, aquí, ¿qué canal es su favorito para comunicarse? Aquí tienen el mensaje instantáneo. Es el text, ¿no? Lo más importante aquí, todavía usan la llamada. Pero, si ven aquí la comunicación en persona, ya está bajando. Vamos a ver si eso es importante para el desarrollo estudiantil, ¿no? También aquí, vemos que lo más importante es que Twitter ya y Facebook dominan. Y si, ¿cuántos de ustedes usan Twitter? Ok. Ok. ¿Y por qué usan Twitter? ¿Alguien quiere voluntario? Tenemos información más rápida, ¿de qué está pasando? Y corta. Así. Muy simple, cortica, ya sé, me voy. ¿Y qué más? Podemos informar a la profesora. La síntesis. La síntesis y a muchas personas, ¿verdad? Porque son grupos y se va. Depende en la red. O cuántos followers tienen. Y aquí, si vemos, les quería enseñar que la población ya está, cierto que ya este es el modo de vivir su vida. Y más para las herenaciones de estudiantes. Aquí les pongo solamente para que vean cuáles son las aplicaciones o las redes que usan. Todavía domina Facebook, pero vemos que estos son datos de América Latina. Que ya Twitter crece. Y también vemos que si van aquí, tenemos a Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Pinterest. Instagram y Pinterest casi siempre tienen la misma característica. Pero también vemos que hay otro uso y es el YouTube. Que va a ser importante cuando discutimos un poquitico el uso de las redes sociales para el enseñante. Aprendizaje. O si lo ven así, ven que es Twitter, es Facebook, LinkedIn. Y aquí, esta cosa de email. Aunque lo que vemos ahora es que este email, aunque los estudiantes van a usar el correo electrónico, solamente lo van a usar por varias razones que van a ser importantes. Pero el uso, este de los billones, casi siempre el uso de las generaciones más avanzadas. Estos son datos de Chile. Y los pongo aquí por dos razones. Uno es que esta cosa del alcance de las redes, que es muy importante. Y también las horas de uso, o el promedio. Y vemos que aquí a Chile está en número uno, dos, tres, cuatro. De alcance. Interesante, porque así sabemos que los estudiantes tienen el acceso a las redes sociales. Pero aquí, el uso, vemos que gana Uruguay. Así que hay Uruguay aquí. Y Brasil, Argentina, Perú. Y aquí están los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile, México y Puerto Rico. O si lo vemos así, lo ponemos así, vemos que en total todavía es Facebook, ¿no? Y también vemos que depende de dónde estamos, y aquí tienen a Chile. Y aquí tienen share this, es para compartir, ¿no? Y LinkedIn, y Twitter, etc. Pero, cambia un poquitico, pero simplemente estamos con Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Para los estudiantes, Facebook, Twitter. Y también vemos que hay diferencias. Aquí tenemos las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y también, en las poblaciones estudiantiles, tenemos la misma diferencia. Aunque, que el uso de Facebook casi es igual. 50, 50, 49, 48, por ahí. Y el cambio que vemos, y también en los Estados Unidos vemos una diferencia grande. Las mujeres y las mujeres latinas, por supuesto, le gustan más, no, ¿quieren adivinar? ¿Cuál es la aplicación que le gusta, o la red social que le gusta más a la latina? ¿Eh? Instagram. Pero, ¿quién me dijo eso? Ok, Instagram. Y es cierto también para las mujeres estudiantiles en la universidad. Ok, vamos a estudiar un poquitico a Facebook. Entonces, para tener una planta aquí. Ok, referencia, lo gana todo. El uso casi está, ahora está, ayer estuvo 97, 98 por ciento en las edades universitarias. Y le dan el segundo lugar de valoración. No sé por qué. Porque el uso me dice que lo deben valorar. Yo creo en las poblaciones, o lo que veo yo, en las poblaciones estudiantiles de la universidad, creo que es la cosa que el uso ya es diferente. Y yo les voy a explicar un poquito más. Ya Facebook, no es el Facebook para ellos, de las épocas antiguas de 210. También, ups, aquí, tiene que ser ahora, inmediatamente, lo puedo usar, está en vivo y también que está segura. Ahora, al empezar de las redes sociales, la seguridad es un problema. Ahora los estudiantes casi ni lo, no es nada para ellos, nada. Para los profesores es lo más importante. Y también, cuántas veces al mes, las horas de conexión. Y si pueden ver aquí, enviar mensajes, chalear, publicar contenidos, ver videos. Porque, de nuevo, Facebook ahora puede hacer todo y quiere hacer más. Ok, vamos a prestar atención un poquito más a las investigaciones de los estudiantes. Este fue el libro que empezó la conversación sobre el impacto de las redes sociales en el desarrollo estudiantil. Y esta fue la primera investigación. Y ahora les voy a combinar varias para darle un síntesis. Así que, la primera pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para promover el aprendizaje y el desarrollo estudiantil? Lo que notan con eso es que tenemos las dos cosas en foco. El aprendizaje y el desarrollo estudiantil. Y las conexiones entre las dos cosas. Así que, el síntesis de los resultados, verdaderamente, son del año 207 hasta ahora. Han cambiado bastante. Lo que veo hoy, no lo veía, como les dije, en el 210. Pero, generalmente, las redes sociales y la tecnología móvil no son plataformas monolíticas y los estudiantes lo entienden así. El valor, cuáles van a escoger y el valor que le van a dar, tiene que ver con este principio. Y, más importante, la necesidad que tiene el estudiante y el ambiente del campo, en particular, dicta el uso. Lo que usan aquí, a lo mejor no lo usan en Boston College o lo usan en una manera diferente. Así que, la cultura o el ambiente del campus es, pero, clave, 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 clave. Lo que vemos es que ya, y este es de Dahlstrom, de Boer, etcétera, ya todos los estudiantes lo usan en Facebook. Están al 90% porque hay varios campuses que no dejan el uso, no dejan al estudiante usar las redes sociales. Pero, son una parte sin costura de la vida diaria. Y, en cada investigación que he hecho desde el 207, eso sí no cambia. Como les dije al empezar, para mí, tengo una vida real y una vida virtual. Eso no existe en las generaciones de los estudiantes en las universidades ahora. En general, los estudiantes utilizan las redes sociales, primero, para explorar nuevas formas de expresión. No es solamente que te mandan un texto o que se mandan imágenes en Snapchat, por ejemplo. Pero, es una forma de expresarse. Hasta el cambio del idioma o el lenguaje es una forma de expresar. Y, también, para resistir la autoridad. Ahora, hay varios diccionarios sobre el cambio del lenguaje estudiantil en las redes sociales. Es casi como, tengo que traducir el lenguaje. Es un idioma nuevo. También, para manejar, muy importante, la impresión y autopresentación. Desde el año 2007, manejar la impresión virtual es lo más importante para los estudiantes. El perfil, sí, pero las imágenes y los textos que usan y, también, las aplicaciones que usan, es todo parte de manejar. Así que, si hablamos del desarrollo de los estudiantes, tenemos que hablar, investigar, cómo es que usan esto para presentarse uno al otro, presentarse a lo mejor, a lo mejor, a los docentes o profesores. Pero, más para mí, cómo se presentan uno a otro. Así que, cuando van a crear conexiones, lo que encontramos es que, y esto es más basado en las teorías de la capital social, las conexiones son enlaces débiles o fuertes, pero las dos son muy importantes. Las débiles le dan información o contenido que necesitan inmediatamente. ¿Cuándo es el repaso para el examen de filosofía? ¿Cuándo es el día que tengo que entregar este ensayo? Etcétera. Los enlaces fuertes, lo que más me interesa a mí, son enlaces que nos indican que los estudiantes quieren tener relaciones con la zona proximal. Ayer, ayer en el taller del desarrollo de estudiantes, hicimos una obra de trabajo sobre Bronfenbrenner. Aquí tienen a Bronfenbrenner. Y, no sé si le van a sorprender, pero la familia. Así que, los enlaces fuertes con las familias y los amigos más íntimos, son los más importantes para ellos. Y, también para obtener información, información académica, y no necesariamente cuando es el repaso, pero, por ejemplo, usar redes sociales en las clases cuando no entienden el vocabulario del profesor. Si Andrés o Daniela usan una palabra y no la entiendo, pum, aquí tengo el diccionario. Y, si es una palabra o el vocabulario de una disciplina, que a lo mejor no me prepararon con ese vocabulario, aquí lo tengo. Y, en una investigación recientemente, que, por supuesto, anda ya, este es el tercer año, vemos que el uso del smartphone o el iPad en el aprendizaje, de verdad que para los estudiantes casi siempre el primer uso es obtener información o clarificación de el internet, no del profesor. La autoridad se lo dan al internet, se han puesto nerviosos, ¿no? Yo tengo, yo siempre les digo a mi gente, si te veo en la página de Wikipedia, te voto de aquí. Pero, es más también que, no es necesariamente que resisten comunicar personalmente con el profesor, es más que es parte de la cultura de los estudiantes en la clase y cómo se quieren ver unos a los otros. No se quieren ver que no saben. Se quieren posicionar o manejar la impresión que soy inteligente, entiendo todo. Y también lo van a usar por diferentes fines y objetivos. Así que, y luego les voy a dar un ejemplo de esto. En esta manera, Facebook me ayuda mucho porque puedo entrar en YouTube, puedo entrar en varios contenidos, puedo entrar en los periódicos, etc. Pero la elección de la tecnología cambia también con la audiencia. Así que, si voy a comunicar, y esto viene de las investigaciones mías, si voy a comunicar con mi familia, o mis padres, o a lo mejor mis tíos y mis tías y mis primos que no viven aquí en Santiago, vamos a decir, Facebook. Comunicar para los estudiantes, entre ellos, casi nunca usan Facebook. Ya no lo usan. Ya Facebook es la plataforma de las generaciones más avanzadas. Excepto cuando quieren comunicar algo a la familia de su experiencia en la universidad. Usan Twitter, usan Snapchat, Instagram, GroupMe, Whatsapp, entre ellos. Si usan Facebook para comunicarse con otros estudiantes, solamente son para las actividades, planificación de los eventos, pero también ahora yo veo en los datos del año pasado que ya casi están dejando Facebook para eso. Usan WhatsApp, usan GroupMe, etc. Pero, al final de todo, lo que vemos es que para los grupos estudiantiles, las redes son maneras de accesar, o el acceso de las fuentes de la capital social. Y para eso nos debe de importar. Y por eso nos debe de importar. Las conexiones los dejan resistir un poco y lo hacen bien. Por ejemplo, mandarle un correo electrónico a un estudiante en los Estados Unidos, si no viene del profesor o de la universidad, no lo van a abrir. No lo abren. Pero, si le mandan un texto, o si le mandan algo por WhatsApp, lo abren. Y también los compromisos académicos y sociales. Para ellos, ahí es su vida. So, lo que quedamos con todas estas investigaciones es que lo que determina la tecnología utilizada por estudiantes es lo que le llamamos, el marco que usamos es Jobs to be done. Y Jobs to be done es un marco que se usa para entender las motivaciones de los clientes de empresas, vamos a decir. Que consideran la formalidad de la relación. Así que, si la formalidad, vamos a decir la formalidad con una autoridad. Si me piden algo a mí como profesora, van a usar el correo electrónico. Lo usan. Si es hablar con su hermano, su amigo, usan WhatsApp, GroupMe, Snapchat, etc. También vemos que el tipo de capital social que se quiere transferir determina el uso. Por la relación, ¿verdad? Si es algo fuerte o algo débil, o la relación es débil, casi siempre voy a usar lo que para nosotros son las aplicaciones que no tienen la identidad de lo profesional. Y ya lo único que tiene eso es el correo electrónico. Y también la proximidad física. Aunque el hijo mío está en su dormitorio y yo estoy en la cocina, parece que es una distancia muy grande. O el estudiante está ahí en otra, al final del pasillo. Pero, como es la formalidad de la relación y quieren cierto tipo de capital social, me mandan, el estudiante me va a mandar, en vez de venir a mi oficina, me va a mandar el correo electrónico. Ahora, el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos ahora, en los Estados Unidos particularmente, el comienzo de las investigaciones sobre este punto. Sabemos mucho de qué usamos y por qué lo usamos, pero no sobre la profundidad del aprendizaje. De verdad que en este momento no sabemos mucho. Pero lo que les voy a presentar es lo que tengo y es lo que sabemos a este punto. Las actitudes del profesorado hacia la tecnología es lo que más influencia el uso del estudiante en la aula de enseñanza. Si la uso yo, si la mando usar, si soy el ejemplo del uso, vamos a decir, lo van a usar. A la misma vez, por ejemplo, en las investigaciones sobre, en varias universidades en Boston, y la mía, por supuesto, hay muchos profesores que prohíben la tecnología y el uso de las redes sociales en sus cursos. Los estudiantes no la usan. Entran y están como, bueno, ustedes tienen su teléfono. Pero es muy tradicional. Los alumnos también solo utilizan el correo electrónico para comunicarse con los profesores, como ya les dije. La manera en que los profesores también comunican con los estudiantes no ha cambiado. Comunican por el correo electrónico. Y más de eso, aunque vemos instantes que en varias universidades, por supuesto, es un producto de invertir en el desarrollo del profesor, o el desarrollo de la pedagogía. Vemos que el uso de Facebook, por ejemplo, en una investigación pequeña mía, vimos que entre los seis docentes profesores que participaron en una función del desarrollo de la pedagogía usando las redes sociales, los dos que lo usaron, una profesora de literatura, dos de literatura y un profesor de matemática, cambiaron la pedagogía completamente y los datos del aprendizaje entre las seis clases, lo que usaron y lo que no usaron, completamente diferente. El Facebook, en las clases, como en las clases de estos tres profesores, de estos seis casos que les mencioné, le gusta más usarlo para los proyectos en pares. Y lo usan muy bien, porque Facebook tiene esa facilidad de entrar entre el internet y usar varios modos de aceptar contenido. Y muy a menudo, como les expliqué, lo usan también escondido, se los voy a decir, tenemos incidencia que los estudiantes usan la tecnología en clases que se prohíbe el uso y lo usan para obtener información, porque no entendieron y quieren entender y quieren saber qué quiere decir esa palabra en esta clase de biología. Pero lo usan escondido. También vemos, como vamos a ver esta tarde, que Twitter, hay más profesores que quieren usar Twitter y que lo están usando, que están usando esta idea de backchannel, hay una palabra por backchannel en español, no, ok. Que los estudiantes, Eric Mazur les va a hablar sobre Twitter. Pero también a cosas como los TED Talks y también Khan Academy. Y también crean foros, principalmente en Facebook Groups y también con Wikipages. No son blogs. Y la idea de los clickers, que también el profesor Mazur va a hablar sobre eso. Pero la actitud del profesor en el uso de la tecnología, lo que sabemos de varias investigaciones, nos dice que, bueno, yo uso Facebook y yo uso LinkedIn. Sí lo uso. Pero más para mi vida privada, lo social y, muy importante, lo profesional. Entre profesionales. Y sí, a mí me gusta usar más los blogs y los wikis para la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, sabemos que los estudiantes no usan blogs. Algunas veces usan wikis. Pero esta es una tecnología del año 2000. Verdaderamente no lo usan. Y aquí, lo que sí usan es el video, que también es una tecnología, bueno, más del siglo XX, vamos a decir. Así que, como profesión, estamos un poquito atrasados. Pero no es noticia nueva. Y así que, si van a la apropiación de estas técnicas, por parte de los docentes o profesoras, sí sabemos, así que si vamos a planear, vamos a decir, un taller sobre el desarrollo pedagógico y la tecnología, sabemos que lo primero es que los profesores nos dicen que, bueno, es que no sé usarlo. No sé usarlo. Y si las voy a usar, bueno, ¿para qué? ¿Y cómo las voy a integrar? Así que, los profesores necesitan la práctica. Lo que vamos a ver es que el desarrollo estudiantil y el desarrollo de aprendizaje están mano en mano, juntas. Y para los profesores, también el desarrollo tiene estas etapas. Y necesitan probar. Y aquí, y experimentar. Porque lo que vemos que es una gran diferencia entre los estudiantes y los profesores, es que los estudiantes no piensan nada en esto. Simplemente, la vida es experimentar con la tecnología. Los profesores lo tienen que hacer a propósito. Y más sobre la enseñanza. Y aquí, para nosotros nos gustamos hacer algo que nadie hace. Es algo de la profesión. Casi como dijo, comentó Andrés, a mí me gusta ser la única en algo. Y aquí es donde tenemos, la cosa de la innovación es importante para los profesores. Y para mí, de verdad, que no me importa mucho. So, la barrera para utilizar las redes sociales por parte de los profesores. Los profesores no vemos las conexiones entre el aprendizaje y los medios de la entrega o la conexión a la pedagogía. Casi siempre ha cambiado un poco, porque el tiempo marcha y cambiamos. Aunque los profesores mundial usan la tecnología. Así que no es cosa de no usarlo, es que no usarlo para el aprendizaje es un problema. Y vemos aquí que sí, yo usaría las redes, pero tiene que ser fácil. Porque para los profesores, ¿qué es lo que más me preocupa? ¿Alguien sabe? ¿Qué me preocupa de empezar a usar o integrar las redes sociales en la clase? ¿Vos alza? ¿Aquí? Sí, lo puedo decir un poquito más alto, por favor. Sí, nosotros sabemos que no es una relación paralela. Y no nos gusta así. Así que pensamos que nos quita la autoridad en dos maneras. Primero es eso, que voy a hacer como los estudiantes, vamos a decir, estamos en esas relaciones. Lo segundo es que yo soy la autoridad del contenido, no el internet. ¿Qué más me preocupa? ¿Allá? ¿Qué más me preocupa? Sí, el tiempo, que para el profesor, eso es lo más importante. ¿Cuánto tiempo voy a gastar en esto? Y además de eso, si me gasto todo este tiempo en esta aplicación, mañana hay otra. Y tengo que aprender esa. Y ahí estoy muy vieja para eso. Y el cambio es muy rápido. Y además de eso, el tiempo nuestro está muy... En suma, porque ya veo que ya es hora, deben de tener hambre. Yo tengo un hambre que me estoy muriendo. La comunicación entre los profesores y los alumnos en redes sociales. Lo que vemos de las investigaciones mías y de varios otros colegas, presenta una oportunidad para investigar y obtener la capital social. Y si por un momento empezamos a unir todos los temas de este summit, el desarrollo estudiantil, internationalization y también la pedagogía, vemos que estamos en un momento donde podemos hacer algo con la tecnología para unir todo eso. Y más para mí, porque es el interés mío, conectar los dos sectores de la universidad, el aprendizaje y el desarrollo estudiantil. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.